Varios sectores sociales del municipio de La Tola en la costa pacífica de Nariño están en cese de actividades ante los incumplimientos y la falta de asistencia de la administración local. El paro está próximo a cumplir una semana. Ya van seis días de paro, precisamente por la no presencia del señor alcalde en el municipio, llevaba dos meses, 22 días de ausencia del municipio. La ausencia de la gerente de la S, nuestra señora El Carmen, y un abandono total del gobierno municipal y del gobierno departamental y nacional en este municipio. En La Tola también se reclama la presencia del gobierno departamental. En esta localidad no hay servicio médico, actividades escolares y comerciales. Únicamente se está atendiendo urgencias en la S, los graneros, todas las instituciones educativas están cerradas, juzgadas, o sea, no se está prestando ningún tipo de servicio y hoy lo que se está haciendo es un llamado. Ya se notificó al gobierno departamental, al instituto, a la Secretaría de Educación para que hagan presencia en este municipio a través de una comisión y también a las instituciones del orden como Contraloría y Procuraduría también en el municipio. Los habitantes de La Tola esperan una mediación y asistencia de las autoridades del departamento para tratar los temas de salud, educación e infraestructura.